... Si hay algo bello, rotundamente bello, es la Sierra de San Pedro... ...es este un hábitat de encinas, de encinas centenarias... ...y ocupa el suroeste de la provincia de Cáceres... ...en el límite de las dos provincias, está la finca Navarredonda... ...y en ella pasta la ganadería de Justo Castilla... ...está encastada en Guateles... ...que da un toro de gran calidad y que durante 50 años... ...ha escrito momentos gloriosos de la historia del toreo... ...allí en Navarredonda, vamos a presenciar dos faenas... ...vamos a ver cómo el toro y el caballo, van de la mano... ...vamos a ver cómo se entrenan los caballos... ...que luego después pican en los tentaderos... ...en este caso, una yegua... ...pero también vamos a ver una faena enternecedora... ...vamos a presenciar cómo los becerritos machos... ...se separan de las hembras... ...nos vamos a disfrutar del campo Bravo Estrevello... ...pues a mí me gustaría darle un poco de motor... ...un poco más de bravura, un poco de picardía... ...y si hace falta un poco de fiereza... ...creo que cualquier buen aficionado... ...siempre sueña a tener una ganadería... ...aunque se haga un poco... ...está cerca de ellos, verlos... ...si es todos los días, pues mucho mejor... ...así que para mí esto es la gloria, es un paraíso". Hola, buenos días... Bienvenidos a Navarredonda... ...del término municipal de Cáceres... ...es una finca, como veis una dehesa... ...espléndida en cuanto a la arboleda... ...tiene 500 hectáreas... ...aquí parece nuestro ganado, nuestro ganado Bravo... ...tenemos algo de manso... ...pero nuestro cariño está con los bravos... ...estamos encantados de que vengáis aquí a visitar esto... ...a ver nuestras instalaciones, nuestro ganado... ...y bueno, mi hijo justo que está más al corriente... ...que nos ha puesto en esto, acompañará... ...a dar una vuelta por el campo, a ver los animales... ...los chiqueros, plaza de toro y demás... ...donde se va desenvolviendo el trabajo diario... ...donde hacemos, bueno, pues las cosas típicas... ...de una ganadería brava. ...es panel en la parte de la Cáceres... ...¡Masasasas y a la Cáceres... ...laz parte de la Cáceres... ...¶ Gracias por ver el video 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 ...siempre sueña tener una ganadería, aunque saque un poco... ...está cerca de ellos, verlos, si es todos los días... ...pues mucho mejor, así que para mí esto es la gloria, es un paraíso. El hierro en cuanto a la figura de hierro... ...lo que es la simetría o el dibujo... ...bueno pues está figurado, o sea, está formado con la J y la C... ...de Justo Castilla, pues hay quien me dijo... ...hombre, ponemos el nombre de la finca y tal, digo bueno, no... ...si esto lo hacemos por pura afición mayormente, por qué no... ...ha habido ganaderos en la historia muy prestigiosos, muy buenos... ...que afortunadamente durante muchas generaciones... ...están manteniendo la ganadería, por qué no puede figurar el hierro... ...que como he dicho antes, mi intención principal es que... ...los que de verdad sean buenos, buenos ganaderos y ganaderos... ...en toda la extensión y dimensiones de la palabra... ...sean ya mis nietos, aunque mi hijo si Dios quiere... ...le queda mucho por delante, pero bueno... ...ellos serán los verdaderos ganaderos... ...han tenido tiempo de aprender, de los tres... ...porque era que no llevo mucho tiempo relacionado con este mundo... ...y algo he aprendido, lo que he visto, oído y leído". Bueno, espero que hayáis hecho un buen día de campo... ...enque la climatología no nos acompañó a estos fenómenos atmosféricos... ...son así de impredecible... ...pero nosotros, la gente del campo, yo me siento muy orgulloso de serlo... ...que convivimos con la naturaleza plenamente... ...tanto con los fenómenos atmosféricos como con los animales... ...estamos habituados a esto, espero que a vosotros... ...nos haya molestado mucho, el día nos ha acompañado... ...pero en fin, encantados de que estéis aquí... ...os ofrecemos y os brindamos nuestra casa... ...nuestra amistad... ...y ya sabéis que estamos aquí, por lo que queráis, lo que necesitáis... ...y además agradecidísimos de que fomentéis la cultura taurina... ...yo como taurino, pues admiro y agradezco a todas las personas... ...que hacen publicidad de esto y que la divulgan". Música Gracias por ver el video.